Eh, pues bueno, pues somos Los Fancy Free, tocamos ahora a las seis y media en el vivo latino el domingo en el escenario rojo y pues vamos a tocar puros hits, vamos a tocar ja 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 y bueno pues esperemos que todos estén ahí cantando con nosotros y que nos visiten en myspace.com diagonal Los Fancy Free. Ahora sí, nos vamos a despedir, la última canción, nos vemos ahí con la tolerancia en unos minutos, ¿sale? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.